El gobierno de Nuevo León alegó que el aumento a 15 pesos en la tarifa del transporte público era necesaria para evitar el colapso del sistema y advirtió que a partir del próximo año podría haber más incrementos. Según el secretario de Movilidad, este es solo un aumento de emergencia y a partir del 2025 la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad analizará otro posible incremento, pues sostuvo que el costo real del servicio deberá rondar los 21 pesos. Y actualmente esa comisión técnica llevaría a un nivel tarifario de alrededor de 21 pesos. El gobernador también defendió el aumento, afirmando que permitirá un servicio de calidad. Y lograr ese sueño que Nuevo León tuvo por 40 años de tener puros camiones nuevos, sacar la chatarra, requeríamos de esta homologación y la vamos a implementar con mucho cuidado para que todos puedan gozar del mejor transporte público. El próximo año, a partir del año venidero, llevar hasta 21 pesos en el 2021. Esta postura del emesista contrasta con el activismo que tuvo en 2019, cuando el entonces gobernador, Jaime Rodríguez, intentó sin éxito un plan de aumento gradual que hubiera llevado la tarifa a 19 pesos en el 2021. Por ningún motivo vamos a dejar que el bronco, doblegado por los transportistas, aumente las tarifas. No señor, no se va a aumentar ni un peso, lo que usted tiene que hacer es una reestructura, o tenía, porque ya se va. El que llegue, se lleva una tarea bien importante, reestructurar el transporte a Nuevo León, para que sin subir de precio, mejore en calidad. Gracias. 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 Gracias.